...de emergencia para evaluar y esperar informes y pericias finales. Los carabineros de la Nación Austral, el suboficial Jaime Rubén Díaz y el cabo Nicolás Antonio Morales, fueron arrestados ayer tras ingresar unos 7 kilómetros cerca del paso fronterizo Isma. Ambos carabineros perseguían un auto reportado como robado y portaban armas de fuego, entre ellos un fusil, una pistola y un revólver. Según comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, las autoridades bolivianas garantizaron el respeto a los derechos humanos de los detenidos. Radio Reloj, 9, 24 minutos.